¡Motir! 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 Bebé hoy le gyche y te consola, pero esta vez con Carlos Rivera ¡Motir! 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 En la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla como tú quieras Déjame llevarte más allá de tu fronteza, hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida nos espera Y que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo, solo conmigo Vamos a hacerlo como tú quieras Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo, yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo, yo te estoy esperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va borrando esta alegría Vente conmigo, yo te estoy esperando Mira que todo lo bueno llega Para recolarnos que lo vivido vale una pena Vale una pena, vale una pena Venga, baila, cogiste de zona Para estar hoy con Carlos Rivera Págame, págame, págame Págame, págame, págame Ya la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Vente conmigo, págame, págame Vente conmigo, págame, págame, págame Ahí la va Pa' que la vida de la vida suba Vamos a comernos todas las uvas Ey, monito Ey, monito Págame, 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 p